Despierto Por dentro un derrumbamiento Desconectado de mi vida, de mi alma y de mi ser Cada paso es más lento No siento que estoy viviendo Soy tan infeliz Sin ti Ya no aguanto el sufrimiento Estoy enloqueciendo Quiero seguir No quiero morir Vivir sin ti Es como respirar veneno Estar de fin a lo eterno Es caminar por el infierno Vivir sin ti Es el mayor de los silencios Es alejarme sin aliento Es congelar mis sentimientos Despiértame de este sueño Y ya no aguanto este frío en mi pecho Vendame de tu calor Arrópame con tus besos Cada paso es más lento No siento que estoy viviendo No siento que estoy viviendo Soy tan infeliz Vivir sin ti Vivir sin ti Es el mayor de los silencios Es alejarme sin aliento Es congelar mis sentimientos Despiértame de este sueño Que ya no aguanto este frío en mi pecho Vendame de tu calor Arrópame con tus besos Oh, 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 oh Gracias por ver el video